Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de este subreportero y su amigo Mario Guevara. Espero que tengan un feliz día martes. Y pues bueno, ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles. Mi crónica de este día tiene que ver con la historia de un hombre desafortunado. Y digo desafortunado porque es un muchacho, un jovencito. Apenas acaba de cumplir 19 años, va para 20 el muchacho. Y la vida lo ha tratado muy mal. Saben que él perdió a su mamá cuando era un niño. Después perdió a su papá cuando era un adolescente. Se quedó huérfano y pues él trató de superarse allá en su natal Guatemala. Él trató de salir adelante, de trabajar, estudiar, etc. Pero no lo logró lastimosamente, pues la vida da vueltas, ¿no? Y a él no lo trató nada bien en ese sentido allá en Guatemala. Él tomó la decisión de venirse para Estados Unidos y obviamente no tenía dinero, no tenía papeles, ¿cómo no le iba a ser posible obtener una visa? Porque para obtener una visa americana en las embajadas hay que probar estatus hasta cierto punto, un cierto nivel de estatus como económico que puede sostenerte. Los gringos quieren saber de que uno no venía a trabajar aquí, en pocas palabras. Y para el muchacho era imposible probar eso. Entonces no hubo forma de que sacara una visa, se vino ilegalmente. Pasó toda la travesía en territorio mexicano. Sabemos que para los migrantes pasar territorio mexicano, sobre todo si son centroamericanos o colombianos, es una verdadera tortura porque las autoridades lo sobornan, pueden caer en manos de narcos, etc. Pero el muchacho guatemalteco lo logró, logró vencer todo territorio, todos los riesgos del territorio mexicano. Y cuando llegó a la frontera sur, a la frontera entre México y Estados Unidos, igual el muchacho muy audaz logró vencer los controles fronterizos y pasar a Estados Unidos. Se estableció en Houston este jovencito. Y ahí en Houston estuvo un par de meses, hasta que finalmente se decidió venirse para Georgia, porque aquí tenía una familia, una señora que lo conocía. La señora Flor lo conocía a él y ella le ofreció un cuarto. El muchacho se vino, empezó a trabajar acá. Parecía que ya era el principio del sueño americano. Bueno, este jovencito logró por fin comprar su carrito, su carrito, un carrito tipo deportivo, bien, más o menos, bonito. Y el muchacho solo, pues no tenía padres que mantener allá, no tenía hijos. Así es que el muchacho, básicamente con su salario solamente para sus gastos. Y resulta ser que el jovencito lo acaba de arrastrar la policía por dos errores. Él no conocía el reglamento de tránsito, no sabía que tenía que prender las luces cuando está lloviznando. Cuando está lloviznando, uno, la ley de Georgia dice que tiene que prender las luces, igual cuando está oscureciendo, igual cuando está nevando. Con las inclemencias del tiempo, cuando hay un huracán, un tornado, lo que sea, que se pone el clima bien raro, uno tiene que prender las luces. Así dice la ley de Georgia. Este muchacho no lo sabía, no había prendido las luces. Aparte de eso, se tiró para colma mal, entró una gasolinera, echó gasolina, y se salió sin hacer el alto respectivo. Gracias a Dios no causó ningún accidente, pero en esos carros que venían del montón, ahí en la calle que venía, venía una patrulla de la ciudad de Norcross. Se trataba el oficial Jonathan Reyes. Este oficial, pues le prendió las luces de una, ¿verdad? Y lo siguió y le dijo, mira, te acabo de parar porque hiciste esto y esto y esto. Además, no trae las luces prendidas. Lo regañó. Dame tu licencia. Y el muchacho le dijo que no tenía licencia de conducir. Obviamente, cuando no tiene licencia, ya básicamente cualquiera piensa en cárcel, pero el oficial Jonathan Reyes es diferente. Él le dijo, bueno, dame tu ID de tu país, dame tu pasaporte y te voy a dar un ticket y te vas. No, no tengo pasaporte. No, no tengo ID, no tengo nada. No tenía ningún documento de identidad. John, el oficial Reyes le permitió hacer una llamada, llamar a Flor, para que llegara a recoger su carro y que llevara un documento de él. La señora llegó sin ningún papel. Y al final, pues el muchacho terminó arrestado en la cárcel del condado, pagó una fianza, salió. Pero ya comenzaron sus problemas porque él tiene que ir a corte, tiene que estar, si es posible, un juez lo va a mandar dos días a la cárcel porque en Georgia hay una ley, la SB 350, que penaliza el hecho de manejar sin licencia. Es terrible porque se le ha presentado un dolorcito de cabeza al muchacho. Ojalá que pague un buen abogado y que le logren quitar este problema encima. Pero le digo, un joven desafortunado, un joven que ha tenido mala experiencia con la vida, Dios quiera que en adelante le vaya mejor. Y lo más importante, que conozca el reglamento de tránsito para que no repita esas mismas cosas que ya hizo, porque al final de cuentas, de esa misma manera puede ir incluso a parar en manos de inmigración. Sabían ustedes que si hubiera caído en otra agencia de la ley, podría haber sido deportado. Gracias a Dios que cayó en Gwinnett, donde ya no está inmigración. Pero hay otras agencias como el State Patrol, que el State Patrol todavía coopera con ICE. En Dalton todavía cooperan con ICE. Hay ciertos condados que todavía están ahí funcionando con inmigración. Y si alguien cae ahí, pues deportación segura. Así es que bueno, muchachito, primero Dios que le aprenda la lección y que en adelante pues le haga mejor las cosas. Cuídense mucho mi gente, su amigo, su reportero Mario Guevara. Que Dios me lo bendiga. Disfruten su día un poco frío, pero bueno, gracias a Dios, yo no padejo de frío. Para mí, yo disfruto al máximo el clima, sea como sea. Así es que les tengo el video. Aquí está la nota, los detalles, las fotitos y el video del muchacho. Trista historia, pero bueno, es el pandario de cada día para los que vivimos en Georgia. Hasta pronto y que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!